A nosotros nos parece muy bien desde el Frente Socialista y Popular. Tenemos gestión, tuvimos representación parlamentaria. Obviamente que vamos a acompañar las obras públicas. Lo que nosotros creemos es que siempre se tuvo que hacer obra pública y creemos que el camino no es la gran deuda que se está tomando en la Argentina. Creemos que el camino va por ir a buscar a los que realmente se llevan la plata afuera, los países fiscales o lo que se lleva de la corrupción en muchos casos. Hay que auditar esa deuda, hay que auditar a los que se llevan guita con la corrupción y obviamente obra pública tiene que haber. Pero lo que tiene que haber más que nada es en los sectores esenciales que son salud, la atención primaria de la salud, la educación, defender la educación pública porque se embellecen todas las escuelas, pero por adentro se siguen cayendo los techos. Y vemos que hay una continuidad en los gobiernos de hace muchos años en embellecer la fachada y no laburar lo que es de fondo. No lo de adentro. Claro, y sobre todo el tema de la niñez y el trabajo nos parece que es central porque hoy está creciendo la desocupación, crece la obra pública, pero sin embargo crece la desocupación. Hay una cuestión que no es coherente y nosotros creemos que obviamente desde nuestro espacio del Frente Socialista Popular, que llevamos a De Genaro como candidato a senador, que ya fue legislador, a Gabriela Troiana como diputada nacional, creemos que los cambios no se dan solamente con embellecer o hacer la obra pública, que está muy bien, sino en convocar a toda la población a debatir cómo se dan los gastos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!